Música Música Tony Música No chido, no está mi Tony Call Porque tengo un anonimo y no mi Tony Call Ah, menos mal, sabe Tony Ball ¡Ahhh! Sí, ya, perdón, me tardé mucho en entrar en la segunda parte, lo siento Que nadie comprende las cosas que tengo que hacer, güey ¡Hola, mis friends! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este review de mis juegos de Switch Que son más de... 100 juegos Ya me había tardado en sacar la segunda parte, yo lo sé Pero es porque empezaron a salir más juegos y la lista se fue modificando Por cierto, si no saben de lo que estoy hablando, ya realicé una primera parte del primer top de juegos que tengo de Switch Que ese top trató más que nada de los juegos que más han significado para mí en la colección de la Nintendo Switch Y en esta segunda edición, contando los que ya mencioné en el video anterior Traigo otra pequeña lista en la que me gustaría llamar juegos que deberías tener para tu Switch sí o sí Y por cierto, para compensar que me tardé un poquito en tardar, que para que no estés tan enojado conmigo Pues de que me tardé en sacar este video, les tengo un regalito, ¿va? Es un role, mimido, para ti, disfruta su belleza Lo siento, nos va a estar acompañando en lo que resumimos los juegos, ¿va? De nueva cuenta, no tengo un orden en específico para estos juegos Pero, ¿qué les parece si empezamos desde el último que puse hasta el primero? Como les digo, no es que uno sea mejor que el otro Básicamente, empecé a ver mi lista y dije Ok, este sí, este sí, este sí Nunca los ordené de mayor a menor en algún sentido Así que empecemos este top con Ah, claro que sí Mario Kart 8 A ver, este es un juego que originalmente se lanzó para Wii U Este no estaba planeado para... O sí estaba planeado Nintendo A ver, el momento en el que se anunció esto fue cuando recién presentaron la Nintendo Switch Que a lo mejor cuando lo presentaron no tenían como que planeado tener este juego para la Switch A lo mejor es Oye, garnal, no tenemos juegos que mostrar para la presentación de la Switch ¿Qué presentamos? ¿A quién le importa? Mete Breath of the Wild ¿Toda una presentación para Breath of the Wild? ¿Sí? Y pues básicamente así llegó Mario Kart 8 Deluxe porque luego despidieron a ese tipo Pero a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ponernos en contexto, ¿ok? Cuando recién sale la Switch y presentan este juego para la Nintendo Switch Pues obviamente no tiene mucho sentido porque ya está este juego en la versión de Wii U A excepción de que este juego solamente tiene dos ítems extra que la Wii U no tiene Compran un juego que es lo mismo Solamente por dos objetos como que no lo valía Definitivamente no lo valía este juego Sin embargo, actualmente se lanzaron unos cuantos DLCs para este juego Y expandió su vitalidad al doble No estoy bromeando Actualmente este juego cuenta con un DLC tan enorme Que la cantidad de pistas que tenía en el principio los duplicó Sacó nuevas pistas, recuperó otras de sagas anteriores ¿Por qué digo de sagas anteriores? De juegos anteriores Y los metió en este juego Lamentablemente cuando recién salió no tuvo una presentación bonita para su... ¿Cómo se le dice? ¿Imagen interior? Pero dejámonos de cosas Es uno de los juegos que debes de tener en tu biblioteca Actualmente lo vale por completo Lástima, en serio, lástima Que para poder jugar esas pistas tienes que volver a pagar Porque el juego de por sí es caro Y encontrarlo en oferta es toda una odisea para poder conseguirlo Y aparte, amigo, déjame decirte Que necesitas pagar otra vez Para poder tener esas pistas que Nintendo lanzó O sea, lo vale, pero está muy caro Siguiendo con la lista Oh, claro que sí Este es uno que sí o sí debes tener, hermanito En el episodio anterior hablé de la joyita tan hermosa Que era The Legend of Zelda Breath of the Wild Y mira, mucha gente me dio la razón Y no los culpo Sinceramente, una joya Pero definitivamente su sucesora Que no sé si causó el mismo hype o causó más Pero honestamente The Legend of Zelda Fears of the Kingdom Es otro de los juegos que debes conseguir Básicamente lo que trajo este juego Aparte de su nueva historia Trajo muchos desafíos nuevos Trajo un contenido todavía más extenso Del que ya vi en Breath of the Wild Más, aparte, extender el mapa Por tres Estoy hablando de que está el mapa Que ya conocemos de toda la vida En Breath of the Wild Más el mapa del cielo Y un mapa subterráneo Un mundo en la tierra Bajo la tierra Y en el cielo Completamente atascado de contenido Es el puto DLC definitivo Del Breath of the Wild Pero he hecho un juego, loco Lamentablemente cuando llegó esta Entrega Costó 10 dólares más caro de lo común Creo que actualmente sigue todavía eso Sin embargo, la diferencia de este juego Al anterior Es que este a veces lo ponen en oferta Y se pone más barato, loco Espérate a las ofertas Te lo puedes conseguir más barato ¡Hazme caso! Es un juegazo Si te lo quieres comprar a precio normal Lo vale Si lo quieres comprar en oferta Lo vale todavía más Mucha gente esperó un DLC No sé por qué O sea, mientras todavía tienen la necesidad De pagar más por un juego Pero afortunadamente nos dijo El autor de este juego Que no No debía tener DLC porque el juego ya estaba completo Y eso fue hermosa Y honestamente si te pones a investigar Todo lo que hay que hacer en este juego Si por si Breath of the Wild es extenso Esto lo es tres veces más grande Y no No, no me albures Esto no es un eufemismo Como para que te estés ahí Metiendo ideas en la cabeza Estoy hablando del juego, loco Pon atención Siguiendo con la lista Eh, otra vez voy a hablar de dos juegos Porque se trata de lo mismo Pero dividido en dos Que a pesar de ser muy sencillos A ver Aunque los tengas Créeme, te vas a divertir Probablemente le vas a invertir muchas horas de juego Créeme Hablo nada más y nada menos Que del remake De Pokémon Yellow Como mucha gente le quiso decir En esta ocasión Pokémon Let's Go Eevee Y Pokémon Let's Go Pikachu Que por cierto Si ven aquí atrás Está mi compadre Kick29002 en vivo Jugando precisamente este juego Básicamente trae la aventura De la primera generación A la consola actual Más sin embargo Algo que a mucha gente no le gustó Fue que Pues tiene Mecánicas del Pokémon GO Para la gente que no sepa Pokémon GO es un videojuego Que se lanzó para móviles Un juego que prometía Combinar el mundo real Con el mundo de los Pokémon Para sentirnos en cercanía Y sentirnos unos verdaderos Entrenadores Pokémon Cosa que Si logró Hasta cierto punto De todas maneras El juego terminó siendo Un éxito completo Y quisieron pasar ese éxito A la saga principal De Pokémon Naciendo así Estos dos juegos No son malos Como les digo Es un remake Por así decirlo De la primera generación Es que A ver Estamos hablando De Pokémon Yellow Que se supone Que es como que La versión mejorada De la primera entrega Que lo hace un remake Pero este es un remake Del remake Pero es que hay otro remake De este remake Y este vendría siendo el otro remake Pokémon hace remakes a lo pendejo Esto no es sorpresa La verdad Pero como les digo Honestamente Siendo de regreso La primera generación Y esta vez En un estilo Más HD Con unos personajes En 3D Más limpios Más bonitos La verdad El juego es sencillo Pero también hay formas De ponértelo más difícil Y esto también Lo hace más divertido Tiene la variedad De lo que había En su momento No es competitivo De hecho no tiene detalles Que lo harían Un juego competitivo Como por ejemplo El tema de los objetos El tema de las naturalezas No, las naturalezas sí Las habilidades Es lo que no tiene Los Sips Eps Toda esa mecánica De lo del competitivo Sí está Pero no funciona tan Siendo que Pues Gitaron muchas cosas Que Completan todo este juego Para un competitivo Aunque bueno Les recuerdo Quisieron traer a la gente Por así decirlo Casuales A un juego Que ya está establecido Como ya competitivo Entonces digamos Que este fue una entrega Más para los Casuales Para los principiantes Es divertido Le vas a invertir Muchas horas Si eres coleccionista Aquí vas a encontrar Muchos Shinies Si eres competitivo Y te gusta experimentar Este también es un buen lugar Para empezar Así que honestamente Recomendado Y siguiendo con el tema De las joyitas Aquí tengo otra Que la verdad Es una de mis favoritas También Una entrega que Me gustó Y al mismo tiempo Me decepcionó Porque se trata de Una readaptación A la consola Switch De juegos anteriores Que bien si trajo este Pudo haber traído Los otros dos Que le faltan Hablo nada más Y nada menos Que de Metroid Prime Metroid Prime Remaster Es un juego Que salió para la Switch Básicamente trayendo De vuelta A la saga Prime Que salió Este juego Originalmente salió Para GameCube Junto con el Metroid Prime 2 Y Coase Creo que se llama Pero no recuerdo Cómo se llama El Metroid Prime 3 Creo que se llama Corruption El caso es que Ya teniendo esa trilogía Disponible Y que de hecho La trilogía Salió completa Para Wii La colección completa Salió en una edición Especial Que yo Tengo una historia Muy triste Que probablemente Cuente en un futuro El caso es que Salió este primer juego La verdad es un juegazo Está muy bien adaptado Y aparte Le dieron toda una remodelación A básicamente Todo lo visual El mapa Modelos 3D Enemigos Absolutamente Todo tiene una remasterización Para que se vea 100% HD Honestamente No recuerdo Si tiene contenido Extra especial Que no incluye El original Pero aún así La verdad Lo amerita Por cierto Ustedes están viendo Esta carátula Probablemente Para los que tengan El juego O lo hayan visto En tiendas Dicen Esto es distinto A lo que yo he visto ¿Por qué es distinto? Ese mi amigo Es un detalle Que me agradó De esta entrega Si te fijas bien No es una entrega Normal que suele ser Para la Switch O sea Esto normalmente No lo hacen Para los juegos Sin embargo Aquí puedes ver La carátula original Este es otro detalle Que me gustó La verdad No es como que El reemplazo perfecto De los manuales Pero Se agradecen Este tipo de detalles La verdad Ok Para el siguiente juego Les quiero contar Una leve historia Que no tiene mucho tiempo Que pasó Pero vamos a ponernos En situación Para la gente Que no lo vivió De la misma manera Vives tu vida Completamente normal Siendo o no Siendo un jugador Hasta que de repente Aparece Un bicho maldito Bicho que causa Absolutamente Caos mundial Y nos deja a todos En cuarentena Preocupándonos De las próximas entregas En cuanto a entretenimiento Dificultándonos el tener A mucha gente cercana Por el riesgo Que corríamos A contagiarnos Básicamente era Un mundo Muy Muy solo Y muy Muy terrorífico Ese fue el momento Perfecto Para mostrarnos Un mundo Muy alegre Pacífico Y divertido Es ahí Cuando entra Casualmente Animal Crossing New Horizons Es un juego Que sí Definitivamente Salió en pandemia Honestamente De no haber sido Por la pandemia Creo que este juego No habría tendido El éxito Que tuvo Sí Es verdad Que mucha gente Tuvo hype Por esta entrega Precisamente Porque el mejor juego Que había salido Hasta el momento De la saga Animal Crossing Fue New Leaf Juego que por cierto Sigue siendo hasta la fecha El mejor de la saga Sin embargo Este no lo fue tanto A ver Es un juego divertido Es un juego Muy muy pacífico Y es algo que Cualquiera va a poder entender Y cualquiera va a poder Disfrutar De cualquier manera Más sin embargo Recortaron bastante contenido A comparación de New Leaf Minijuegos Contenidos Compras Etcétera A muchos jugadores Esto les afectó Precisamente A los que estaban Familiarizados con la saga Más sin embargo Los que no teníamos Tanta idea de este juego Pues Fue una salvación Perfecta para la pandemia Precisamente por lo que Les había dicho Es un lugar Muy bonito Muy divertido Y muy pacífico Tú como jugador Entras a una isla desierta Junto con dos campistas Para poder Habitar toda la isla Y hacer De esa isla Tu nuevo vecindario O ciudad Bueno ciudad No creo que se pueda El caso es que Básicamente Te adentra En una vida En una isla desierta Que termina siendo habitado Obviamente por tus vecinos Compradores Y bla 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 Es un juego Bastante Bastante Adictivo Hasta cierto punto Bueno Adictivo yo lo diría En el tiempo de pandemia Porque fue cuando Pues más Nos costaba Tener como que Un contacto humano Cercano No sabría explicarlo Es que la situación Que se vivió Con Animal Crossing Fue muy muy especial Cuando salió Más sin embargo A pesar de que No tiene tanto contenido Como lo tuvo New Leaf Este es un juegazo Que la neta La neta Debes tener En tu lista De Nintendo Switch Y pasando Al próximo Que por cierto Ese entró en el top 3 Ya se me fue muy rápido Creo que eran 7 juegos Los que traía esta vez Vamos con el top Número 2 O el juego Número 2 No sabría decirlo Este es un juego Que salió relativamente poco De hecho los dos juegos Que estoy por presentar Salieron hace poco El que sigue es Otro remake Más sin embargo Este juego Tuvo mucho sentido Que fuese remake Ya que tiene Años Que salió Este juego Originalmente salió En 1996 Estamos hablando De más de 25 años Y obviamente Mucha gente Tal vez ya lo habrá reconocido Y por supuesto Que estoy hablando Del hermoso Y bellísimo Super Mario RPG A ver Les repito Y les recuerdo Desde lo que dije En el video anterior Soy muy 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 Fan De los juegos De Mario Y también Soy muy fan De los juegos De RPG Combinar Mario Y RPG En un juego Es simplemente Hermoso Muchos creerían Que este juego Tiene la misma historia Que todos los juegos De Mario Mario Está con la princesa La princesa Es secuestrada Mario tiene que aventurarse En un mundo entero De cosas extrañas Y criaturas horribles Y un búho Que duerme ¿Por qué estás aquí? Para después llegar Con Bowser Enfrentarse a él Y rescatar a la princesa Y una vez más Devolverle la paz Al reino champiñón No De eso no va este juego Probablemente me estás diciendo Mentiroso en este momento Me estás diciendo Tony No Es verdad Todos los juegos De Mario van de No Te estoy diciendo que Despierta De eso no va este juego De lo que va este juego Básicamente Empieza de la misma manera Mario está con la princesa Bueno Mario no estaba Con la princesa Mario estaba en su casa Y la princesa estaba afuera Mario ¿Por qué no le abres La puerta a las damas? Bueno ok Regresando al tema Peach está fuera De la casa de Mario Es secuestrada por Bowser De manera sorpresiva Mario escucha este escándalo Sale de su casa Y va al rescate De la princesa Sin embargo Al momento de ser rescatada Nos damos cuenta De que el enemigo De esta historia No será Bowser ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y eso dará pie A un sin fin De aventuras Batallas Y demás personajes Que harán esta aventura Bastante bastante especial De hecho la propia portada Te dice que hay personajes nuevos A ver Yo sé que mucha gente No tuvo la oportunidad De jugar este juego En su momento Y por eso Nintendo Lo ha traído a la fecha actual Algo que creamos imposible Debido a que este juego También pertenece a una empresa Y muy especial Llamada Square Enix Una empresa que Al principio tuvo buenas Relaciones Por así decirlo Con Nintendo Pero que al final No resultó tan bien Se separaron Tomaron caminos distintos Y después de muchos años Han vuelto a juntarse Y armar nuevos tratos Dando como resultado Que esta joyita Llegue en HD Para Nintendo Switch Un juego Que debes tener En tu lista de Switch Te lo recomiendo Y por último Para cerrar Claro que sí Otro Mario ¿Qué quieres que le haga? Soy muy fan de Mario Te lo estuve diciendo En el video pasado Y te lo digo otra vez Probablemente mañana Hay otro juego de Mario Oye No te desesperes Es normal Me gusta Mario Yo sé que no lo reflejo Aquí hay un Pokémon Aquí hay un Pokémon ¿Dónde está tu fanatismo De Mario? Si te gusta tanto Mario ¿Por qué no tienes Mario En tu cuarto? Es que si tengo Mario Pero no se ve hoy Último juego Super Mario Wonder A ver Yo creo que formo parte De la minoría Que yo estaba feliz Con la saga de Mario Yo no tenía problemas Con la saga de Mario Yo era muy feliz con Mario O sea Nunca me enojé con Mario Mucho menos con Luigi ¿Por qué me enojaría Con Mario y con Luigi? Me divertía con sus juegos Bueno pues resulta Que en mi maravilloso Y alegre mundo de Mario La saga New Super Mario Bros Era odiada Además no poder Y yo no lo sabía O sea ¿Qué tan ciego Tiene que ser un fan Para que no vea El hate que hay detrás Pues bueno Cuando salió New Super Mario Bros Bueno pues cuando salió Super Mario Bros Wonder Fue ahí cuando me enteré Que había mucha gente Que ya estaba diciendo Bendito sea el señor Porque ha muerto La saga New Este juego Le ha puesto punto y final A la saga New Yo no entiendo ¿Por qué lo odian tanto? Honestamente En fin Este juego Básicamente trajo Un montón de ideas Muy Pero que Muy Curiosas Y para nada Insinuantes A la droga No Estoy muy seguro Que ni siquiera usan drogas Para pensar en el próximo juego de Mario No lo dudo mucho No creo que ni siquiera Se inyecten Yo creo que Yo creo que son unos drogadictos Pero eso es lo que lo hace divertido Mario Wonder A pesar de que mucha gente dice Que cuenta con muy poquitos items Añade mecánicas Es que no había añadido Otro juego de Mario Estoy hablando de las flores maravilla Y de las medallas Objetos que hacen más Por así decirlo Dinámico cada nivel O sea Si tú normalmente juegas un nivel Sin prestarle atención a los objetos Tú dices Esto O sea Es un New Super Mario Pero con gráficas más Anime Se ve bonito Se ve padre Pero pues parece otro New Super Mario Más sin embargo Si te pones a ver más del contenido Te das cuenta que el desafío Está ahí Un juego que la verdad Vale mucho la pena No es la gran cosa En cuanto a historia Pero es algo que seguramente Le vas a dedicar Muchas horas Muchísimas Demasiadas Un friego Carnal Ten mucho cuidado Porque esto también es una droga Y hasta aquí El top de este día Gente La verdad Una disculpa Por haberme tardado mucho En traer este top Yo sé que No es algo que tome mucho tiempo grabar Básicamente Hago mi lista de juegos Doy un poquito de mi opinión Y mi experiencia y todo Y pues le meto ahí un poquito de edición Y ahí chingado Más sin embargo gente Créanme que últimamente No ha habido mucho tiempo Este Para poder hacer estos videos Y aparte Llegar aquí después del trabajo Es un poquito difícil Porque llegó Un poquito cansado Pero pues Esa no es culpa de ustedes A fin de cuentas De verdad espero que este video Les haya gustado Que se hayan entretenido Que les haya causado curiosidad Algunos de estos juegos Si es que no tienen alguno Háganmelo saber En el canal En los comentarios O si es que lo tienen Díganme que les ha parecido Algunos de estos juegos Si les ha divertido Si no les ha divertido Si ahí piensan Que fue una mala compra O una buena compra Me gustaría saber Su opinión acá abajo En los comentarios Que por cierto También quiero agradecerle A toda esta gente Que estuvo participando En el video anterior Muchísimas gracias De verdad Por haber estado participando Por haber estado comentando Créanme Créanme gente Que yo estoy leyendo Todos sus comentarios En cada video Y pues bueno No se cuando estén viendo esto Pero espero que pasen Un bonito día Bonita tarde Bonita noche Que por cierto En el caso de la noche Espero que Cenen bonito Y duerman muy rico O si quieren al revés También vale Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Che madre Por cierto Eso no cuenta O sea Se debilitó No se murió Se debilitó Ahorita lo llevo Al centro Pokémon No le pasa nada No le va a pasar nada Va a seguir saliendo Los videos No te preocupes No te preocupes No llame No Greenpeace No Greenpeace Es un peluche Es un peluche No le va a pasar nada Oye Pero loco Ya perdón Wey